De mañana De no creo en la junta Y desacreditar al árbitro Tú sabes que es lo malo de este país Que nosotros tenemos un pueblo Y una clase política egocéntrica Si la clase política No fuera tan egocéntrica Es muy probable que Entendiera la ventaja Que tiene para ellos En el futuro electoral reciente Próximo que se avecina ahí El hecho de sumarse Al coro de Leonel Fernández No lo van a hacer Lo van a hacer cada quien desde su trinchera Sin acercarse mucho Por el temor a muchas cosas Sobre todo al hecho de que Sus argumentos caigan en manos de Leonel Y lógicamente Se va a ver como un apoyo a Leonel Pero para este país Para la sociedad dominicana Aclarar el tema de la junta Lo que está diciendo Leonel Fernández Que es evidente Porque no son inventos Es evidente Evidente desde el punto de vista científico Evidente desde el punto de vista De la percepción Yo como ciudadano No me siento conforme Con la explicación Pero ganó Ganó o no ganó Luis Abinader Pero eso es otra cosa Es que tú no puedes meter Un argumento dentro de otro Pero que se utilizó Es que aquí había un interés particular Aquí había un interés particular Que era el candidato Del gobierno Interés particular Lo que se presta Entonces A condiciones especiales En el caso de nosotros No había ese caso Ustedes creen que si Que si hubiese estado montado Un fraude Danilo se para en una tarima A decir que él iba a votar Por Gonzalo Castillo Ustedes creen que si hubiese Habido un fraude El gobierno iba a mentir Sí porque Danilo va a decir Mira Gonzalo montó un fraude Yo no voy a votar por él Pero que Para que Gonzalo Castillo Apareciera en la mente De la gente Ustedes creen que es así Que se ganan las elecciones Pero por Dios Yo los invito a ustedes A que vayan a los colegios electorales Julio sabe de lo que yo estoy hablando Porque él tiene su posición muy clara Él tiene su posición muy clara Es en los colegios electorales Tu argumento no tiene credibilidad Amado Amado No, no Es que tú no tienes credibilidad Porque tú intentas Ah, yo no tengo credibilidad No, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Me voy a demostrar a ustedes Que lo que yo he dicho aquí Se corresponde con la realidad Porque tú eres parte de ese ticlado No hay otra explicación ¿Por qué Amado entiende Que Geryan no tiene credibilidad? Amado ¿Por qué tú entiendes? Porque él Vamos a escuchar Él quiere rebatir un argumento Con otro traído por los moños Y así no se hacen discusiones Igualito que el Anel Igualito que ese grupo Igualito que el PRM Ah, tú te vas a comparar Con el Anel ahora Pero qué atrevido Qué muchacho más atrevido Comparándose con Leonel Está él ahora No, no O sea, que los argumentos De Leonel y Leonel Son iguales No oye Pero qué atrevimiento Mira, yo creo Ante todo esto Lo que pasó en esa línea En esa gráfica Donde estaban las tendencias Y suceder eso Que pasó ¿Cómo que tú le dices eso? ¿Cómo que tú le dices eso? Le inyectaron esteroides Oye Es una montaña del Évere Que se formó En un 10% Eso es imposible Estadísticamente Estadísticamente Eso es falso Si hubiese sido aleatorio Sí Óyeme He consultado Científicos en estadística De diferentes universidades Del mundo Y todos me dicen Que en estadística No hay nada imposible Pero esa sería una Pero por qué no te dicen a ti Que si hubiese sido Una muestra aleatoria Del país entero Sí Pero no era una muestra Aleatoria del país entero Era por provincia Que estaban llegando Nunca vamos Mira De mañana